Hola, vengo porque tengo una entrevista con Guillermo Magán, líder de AIU. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gui, gracias por tu tiempo. Como sabes, vengo a hacerte algunas preguntas sobre ti y lo que haces. ¿Empezamos? Sí, claro. Acompáñame. Me da curiosidad, ¿qué es lo que siempre tienes a la mano? Bueno, siempre traigo conmigo mi celular y mis lentes, no lo suelto. ¿Vienes siempre a la oficina? Sí, aunque paro entre Lima y Trujillo por los proyectos en los que estoy. ¿Cuándo vienes, cómo inicias tu día? Cada vez que vengo, arranco mi día preparándome un café aquí. ¿Qué café tomas? El que más me gusta es el americano. ¿Hace cuánto tiempo estás en Pacas Maya? Entré en el 2017, ya tengo más de seis años. ¿Y qué es lo que más te gusta tu trabajo? Me gusta que tenemos la posibilidad de crear distintas soluciones que generen impacto a la compañía, pero también a nuestros usuarios. Como por ejemplo, AIU, que es el servicio que lidero yo. ¿Qué significa AIU? Bueno, AIU viene de la palabra AIU, que es familia en quechua, pero también viene de la palabra ayudar, y es justamente lo que buscamos desde Pacas Mayo, ayudar a más familias a hacer realidad sus proyectos constructivos. Bueno, ¿quieres conocer más de AIU? Acompáñame al segundo piso. Entonces, ¿cómo nació AIU? Bueno, AIU nació gracias al trabajo de toda la compañía. Como saben, Pacas Mayo tiene más de 66 años diseñando soluciones para las familias, y en todo ese proceso pudimos identificar que las familias viven distintos problemas para poder hacer realidad sus proyectos. Y uno de ellos es el de financiamiento de sus materiales de construcción. ¿Qué es AIU hoy? Hoy, AIU es el primer servicio de autogestión financiera para la autoconstrucción en Perú, que le permite a las familias acumular sus materiales de construcción sin deudas ni intereses. Hemos creado un método de compra en el que las familias definen su cuota, van acumulando sus materiales de construcción mes a mes, cuidando obviamente su bolsillo. Y bueno, vamos a conocer al equipo. Hola, chicas. Hola, Guille. Guille, cuéntanos, ¿qué significa AIU para ti en una sola palabra? Para mí, AIU es transformador. ¿Y cuál fue tu inspiración para este nuevo proyecto? Creo que nuestra mayor inspiración fue todo el impacto que podemos generar en este grupo de personas que no pueden hoy hacer realidad sus proyectos constructivos porque no tienen todo el dinero para comprar sus materiales de construcción. ¿Y qué es lo que más te emociona de trabajar en este proyecto? Lo que más nos emociona a mí y a todo mi equipo creo que son los proyectos, a ver cómo poco a poco se van haciendo realidad con el esfuerzo de nuestros ayudados. ¿Hay alguna historia que ha dejado hoy en ti? La verdad es que todas, todas las historias de nuestros ayudados son claves para nosotros, pero creo que uno de los momentos más icónicos ha sido el de la techada de Víctor. Víctor Ventura es estibador en Trujillo, nos conoció, ha ido acumulando sus materiales con nosotros y hace algunas semanas pudo techar al fin su casa, después de un montón de años con su obra detenida en el tiempo. ¿Y por qué fue tan importante la techada? Para nosotros la techada es importantísima porque es un momento cumbre en el proceso constructivo de cualquier familia. La techada, además de cerrar una etapa, es el inicio de una nueva. El techo es el primer piso de algo adicional que pueda venir y eso para nosotros es importantísimo. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro con este proyecto? Creo que el mayor logro ha sido el impacto que hoy ya venimos generando. Creo que ver cómo este primer grupo de ayudados ha confiado en nosotros, inscrito, nos ha ayudado también a aprender de ellos, ha sido creo que importante para todo el equipo y para todos los que hemos estado de alguna manera u otra involucrados en la creación de IU. ¿Qué consejo le darías a las familias que quieran ser parte de IU? Bueno, que se animen en conocer más de nosotros, que también hablen con más familiares que ya están en IU para que vean el impacto real que venimos generando en ellos y que arranquen sus proyectos, porque eso creo que es lo importante para nosotros. ¿Qué consejo le darías a otros profesionales que quieran desarrollar proyectos innovadores y de impacto? Bueno, que se lancen a hacerlo, creo que es importantísimo dar ese primer paso, como hoy les han haciendo nuestros ayudados. Y creo que también otro momento clave es que puedan darse ese tiempo para hablar con sus usuarios, conocerlos porque ahí es donde sale la magia. Creo que desde ahí es donde ha salido IU y por eso estamos tan contentos con esto. Una última pregunta para que te vayas a tu reunión. ¿Dónde podemos encontrar a IU? Bueno, pueden buscar a IU en todas nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como IU Pacasmayo o en nuestra web www.iu.pe. Ahí pueden conocer más de nuestro método, pueden conocer más de las historias de nuestros ayudados y más de todo el impacto que hoy venimos generando en nuestras familias en el norte del país. Gracias, Ige. No, gracias a ustedes.